Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y el día de hoy te voy a hablar nada más y nada menos que el culillo del régimen no se frena y como cosas raras siguen las persecuciones. Hace unos días estuvo presente aquí en el Táchira María Corina Machado ella estuvo allí en una residencia de una familia de empresarios aquí en el Táchira y el día de ayer 11 de julio del 2024 llegaron los agentes de la Policía Nacional Bolivariana ingresaron a la residencia donde recibieron a la ex diputada María Corina Machado por su gira en el Táchira y empezaron a hacer una serie de procedimientos ilegales, inconstitucionales, ilegítimos sin la presencia de un fiscal, sin ningún tipo de orden, llegaron ¿Quién denunció esto? El ex diputado venezolano Walter Márquez, director de la ONG Comité Internacional contra la Impunidad en Venezuela, Cici Ben, quien denunció en las redes sociales que este jueves al mediodía fue allanada la vivienda donde se alojó la dirigente opositora María Corina Machado durante su visita el pasado 27 y 28 de junio en el estado Táchira como parte de la campaña para las próximas elecciones presidenciales Continúa el régimen cometiendo el crimen de persecución política contra sectores vinculados a María Corina Machado y Edmundo González Urrutia así lo expresó el ex diputado Walter Márquez, haciendo alusión también al candidato presidencial de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática El activista defensor de los derechos humanos informó que funcionarios de la Dirección de Acciones Estratégicas y Tácticas, DAET, y la División de Investigaciones Penales, DIP, de la Policía Nacional Burribariana ingresaron tanto a la residencia mencionada como en los galpones industriales pertenecientes a la misma familia El abogado Omar Mora Tosta añadió en una publicación en X, antes Twitter que el empresario Ricardo Albacete Vidal, propietario de la vivienda allanada fue detenido arbitrariamente este jueves por la tarde en Caracas Este es el momento, esta es la hora y no hay información sobre su paradero El martes pasado, también Walter Márquez había reportado que varios sujetos encapuchados con armas de fuego, entraron a la casa donde se hospedó María Corina Machado cuando estuvo de visita en Palmira, Estado Táchira, ese municipio de Huásimos Allí estuvieron también estos sujetos y llegaron como siempre a intimidar Marquez aseguró este jueves que la CCBN y la Fundación El Amparo seguirán investigando el caso para transmitirlo de manera urgente al señor Karim Han, Fiscal General de la Corte Penal Internacional y también para la Organización de Estados Americanos, OEA Maduro está incumpliendo el compromiso asumido el pasado 24 de abril con el fiscal Karim Han de garantizar todos los derechos electorales establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales puntualizó Walter Márquez Por otra parte, la Conferencia Episcopal Venezolana pidió este jueves que por favor cese la persecución y el hostigamiento a quienes facilitan instrumentos para las concentraciones políticas de cara a las elecciones presidenciales del 28 de julio también pidió que se garantice la libertad de movimiento de los candidatos por el territorio nacional recuerden que a María Corina no le permiten volar ni nacional ni internacionalmente y a Edmundo González pues le han armado su ataque allí en la línea Conviasa que es una de las aerolíneas que está haciendo vuelos nacionales también cerraron un restaurante donde Edmundo González fue con su familia a comer es necesario para la paz ciudadana que cese la persecución y el hostigamiento a quienes facilitan instrumentos necesarios para las concentraciones y la libertad de movimiento de candidatos con opciones diversas a la opción gubernamental así lo señaló la Conferencia Episcopal Venezolana en un comunicado que fue publicado en su página web agregó también que este es un proceso electoral atípico en el que no hay igualdad de oportunidades para todos la Conferencia Episcopal Venezolana sostuvo que los ciudadanos se les presenta una nueva oportunidad para tomar decisiones a través del voto consciente y libre que produzca una reforma profunda de la democracia de la sociedad civil y de la calidad de vida apuntó también que el voto asume así una importancia vital en la realidad actual que vivimos solo venciendo el abstencionismo y la apatía política podremos avanzar en la reconstrucción del país el candidato presidencial de la oposición mayoritaria en Venezuela Edmundo González Urrutia comenzó este miércoles a viajar con su propia comida hacia los actos de campaña para evitar que sigan cerrando establecimientos ¿Ustedes creen que esto es normal en un país democrático? luego de que el régimen sancionara el restaurante que lo atendió el pasado domingo me voy con mi viandita para evitar situaciones como la del domingo donde cerraron el restaurante que había por habernos atendido amablemente como lo hicieron así lo expresó el candidato a la plataforma monetaria democrática la mayor alianza antichavista en este caso recordó se suman a otros que demuestran el irrespeto del poder a los venezolanos en alusión a los otros 16 establecimientos que según la oposición venezolana fueron cerrados o inspeccionados en las últimas semanas por el régimen chavista luego de haber recibido a González Urrutia o a María Corina Machado entre los sancionados se cuentan hoteles y restaurantes además de trabajadores independientes que prestaron algún servicio a los opositores como los barqueros, motoristas, técnicos de sonido o conductores quienes en algunos casos sufrieron detenciones temporales prohibición de zarpe bloqueo de instrumentos de trabajo alegando falta de documentación o simplemente porque le dio la gana así como hicieron con el caso de este comerciante tachirense que tenemos información que está arrestado en Caracas en la sede del SEBIN el señor Ricardo Albacete Vidal ¿qué piensan ustedes de esto? hay que acabar con esta pesadilla yo creo que esto en vez de hacernos tener miedo debe servir más de inspiración, de catalizador para que el venezolano se arreche y salga ese 28 de julio a votar en contra de Nicolás Maduro estos dicen que tienen los números nosotros no los vemos no los vemos ni aquí ni allá ni más allá pero si les digo Venezuela despierta si no hacemos algo ahora esto nos van a llevar por los cachos bien vamos a despertar y este 28 de julio a salir a votar por el mundo González el mundo para todo el mundo pues me despido déjame tu opinión acá en comentarios si no quieres perderte ninguna de mis noticias suscríbete al canal recuerda que si tú eres una persona que no quiere perderse nada de lo que yo subo hay dos maneras sígueme en telegram como filósofo777 y sígueme también en instagram como filósofo777 usa subo todos los días los estados en los estados de instagram subo el video con su respectivo enlace para que lo vean por allí o sígueme en telegram en telegram también comparto todos los videos del día ok suscribirte al canal si no lo has hecho también puedes seguir en facebook como filósofo777 renovado porque la otra cuenta de filósofo777 usa está bloqueada por problema de acceso pero vamos a resolverlo durante los próximos días así que también puedes seguirme por allá y como te dije antes si eres una persona emprendedora visita autodidactamillonario.com un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes los quiero mucho hasta la próxima bendiciones un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo